El regreso de jerarquía que espera de Michelis para afrontar la Libertadores, hola hinchas millonarios, hoy venimos con nuevas noticias sobre el mundo River. Pero antes de seguir, no olviden de suscribirse al canal y darle me gusta al vídeo. Desde que asumió como director técnico de River, Martín de Michelis ha tenido que enfrentarse a numerosas lesiones entre sus jugadores. Este problema se hizo evidente a principios de 2024, cuando se vio obligado a descartar a varios futbolistas debido a lesiones. A pesar de esto, un jugador destacado logró asegurarse un lugar en la lista para la Copa Libertadores, a pesar de estar lesionado. A diferencia de anteriores periodos de transferencia, la directiva de River optó por priorizar calidad sobre cantidad al buscar refuerzos. Esto benefició a aquellos jugadores que tuvieron un desempeño destacado bajo el mando de Marcelo Gallardo y estaban dispuestos a regresar al club. El mayor número de retornos ocurrió durante 2023, tanto en el mercado de verano como en el de invierno. En este último periodo, un jugador clave en la historia del club, Gonzalo Martínez, volvió a River. Sin embargo, su segunda etapa no ha sido como se esperaba, ya que sufrió una lesión grave después de algunos meses en actividad. A pesar de esto, fue incluido en la lista para la Copa Libertadores. Aunque es poco probable que pueda participar en la fase inicial del torneo debido a su prolongado tiempo de recuperación, el técnico decidió reservar un lugar para él en la lista de jugadores elegibles. No obstante, esto no implica que se buscará apurar su regreso, especialmente considerando que ya sufrió una lesión similar el año anterior. Martínez continuará su proceso de recuperación con el objetivo de volver al campo cuando esté completamente rehabilitado.